¡Uh! ¡Uno la mano! ¡Es la magia de la televisión! ¡Qué maravilla! ¡Es un nombre invisible! A ver, que aparezca la cabecita, a ver, la cabeza. Impresionante. Me va a impresionar. Muy bien. ¡Apareció! ¿Cómo estoy? ¡Excelente! ¡No peso nada! ¡Ploto! ¡Ploto en el aire! No les voy a contar cómo es el efecto, porque si no, lo quemo. Es algo nuevo que incorporó el canal. Una tecnología. Muy importante. Es lo último de Estados Unidos esto ahora. ¡Qué bien! La BEMB6 es... ¿En qué? La BEMB6. La BBC. Es la televisión de allá. Pero eso es de Londres. Esa es la BBC. La de Estados Unidos es ABC. ¿Eh? ABC. Claro, ABC. Hay varias. No, no te quieres, no te creas. En bici. En bici. Hay muchas televisoras. En bici. Ay, no, no, no. No de vele. Ay, aparecerá ahora, Montes. ¡Ay! Ahora es una baliza. Sí, tenés. Mirá, la baliza que está a la vuelta de casa. Es tremendo. Que no lo vean en otras partes del mundo porque se lo llevan, Montes. Gracias, gracias a Mariana que en un esfuerzo de producción sin precedentes. Tuvimos todo el fin de semana acá nosotros encerrados trabajando esto. Si no, no salí, no salen las cosas. Así nomás. ¿Cómo van las chiquitines? Qué alegría. Estamos todos. ¿Sabe cómo le fue a su amigo en Colonia? En Colonia. ¡Uh, Colonia! Un abrazo grande para Colonia. Lleno, pero lleno, lleno. Ah, qué lindo, Montes. Total. Total, total. Y con un frío, el frío que hacía. Y toda la gente ahí. ¡Qué grande, Montes! Usted da calor, usted fuego, Montes. ¡Opa! ¡Opa! Qué lindo que vuelvan estas charlas tan amorosas. ¿No sabés las chicas? Todas las chicas que había. ¡Ay, Montes! Es increíble. Todo mi club de fans. ¡Qué divino! Sí, muchas chicas, muchas chicas. Todas de 80, 80, 85. ¡Qué lindo! En serio, sí. Mucha gente grande, con suerte, que no fueron estos jóvenes, que la verdad. ¡Queman todo! ¡Queman todo! Alguien tira la luz de bengala. Bueno, tenemos buena noticia para empezar, y eso es lindo, empezar con todo, con todo, señores. ¿Se acuerdan la chica que ayudó a la otra muchacha en el Paso Molino, que la agarró un tipo con un cuchillo que la llevaba? Ella la salvó y la ayudó y le hizo un reportaje y dijo, ¿qué te gustaría? Y él me gustaría tener un trabajo, poder salir de la calle. Señoras y señores, fue su primer día de trabajo. Dani contó que se sintió muy contenta, para su vez que tenía mucha vergüenza. Montes, chequen, chequen, si agarró un diario de hoy o hace un par de semanas. No, 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 no. Por la duda. No, pero agarró el primer día de trabajo el viernes, el jueves de la semana pasada. Claro. Pero que sus compañeros fueran muy amables con ella. Ella le dio un poco de vergüenza, el primer trabajo, lógicamente. Y fue en un centro, trabaja en el CASMU, centro médico. Lo digo el CASMU porque todos decimos, che, qué bueno, qué bueno, pero el que se puso fue... Pero alguien hizo algo. Alguien hizo algo, señores. Felicitaciones, Dani, CASMU y todo. Vamos arriba. Felicitaciones también a la gente de Peñalol, que solo perdió 2 a 1 con Torque. ¿Por qué es Torque ese? Ojo, ojo con Torque. Esos son de ingleses. Ay, Montes, ¿tiene un don para ver las cosas positivas? Yo miro todo así. Yo siempre miro el medio vaso lleno. Claro. Jamás el... Solamente perdió 2, es inglese. Solamente perdió 2 a 1. Es como decir, solo Rampla perdió 1 a 0 con cerro. Exactamente. Solo, solo, solo. Solamente un gol de diferencia. Solo un gol de diferencia. Lo dejaron solo, solo. ¿Eh? Clásico. No, no lo jugaron en el cerro. No. Qué bien que está el trócoli, ¿eh? Qué bien la cancha de cerro. Ah, precioso. Pero ¿viste el campo de juego? Ah, divino. No, pero te estoy hablando en serio, Montes. La cancha está espectacular. Felicitaciones a la gente de cerro. Bueno, un punto... Miren, miren, estas buenas también. Federico Valverde. ¿Viste lo que pasó por Valverde? Va a sacarse la foto con el presidente. Le va a sacar la foto. Valverde se entra a acomodar las medias. Ahí viene de jugar de fútbol. Y ya salieron todos. Ah, no se quiso sacar la foto con el presidente. ¿Qué tiene la posta? Qué respetuoso. Pero, claro. Valverde, yo creo que ni sabe quién es el presidente. Viva allá, gana millones de dólares. No te pensás que le importa. Más distraído que usted. Que le importa que la foto... El tipo siempre de perfil bajo. Siempre se pone atrás, ¿no? ¿Viste? En todas las cosas se pone atrás así. Pero, por favor. Valverde publicó un tuit al respecto. Dice, estaba moviendo las piernas y me acomodé las medias. Yo juego al fútbol, no interpreten cosas que son ajenas a mí. Bianchi le respondió el tuit, ¿no? ¿Eh? Bianchi le respondió. Perdón. Ah. Perdón. No sé si le respondió. Pero dice, no interpreten cosas que son ajenas a mí. Y agregó, es más, para que quede bien claro todo, soy blanco. Dijo. Juego en el Real Madrid. Yo creo que con la actitud que tuvo quedó clarísimo que es blanco, ¿no? Blanco de todas las críticas, digo. Blanco de todas las críticas. Y se filtró lo que les dijo el presidente cuando le entregaba la bandera, ¿no vieron? ¿Qué le dijo? Ah, ustedes no lo saben. No, puede ser. Y Jocas lo sabe a esta hora. ¿Qué le dijo? Le dijo, muchachos, si el puntero es rápido, mejor bajarlo. Porque las pelotas pasan, pero los jugadores quedan. Y quiero felicitar a Valverde porque salió campeón. ¿Dónde está? ¿Valverde? ¿Valverde? Bueno, señores, se viene, se viene. Esto es buena noticia también. Vieron que va a haber paro el miércoles de la educación y que estaba en discusión que no ponían guardia gremial para darle la comida a los chiquilines. Bueno, estaba sobre la mesa incluso la esencialidad de la educación por primera vez. Exactamente. Quedaban más de 30.000 niños sin comer. Sí, sin papear. Así que el gremio cambió la decisión y va a poner guardia gremial y van a repartir la bandeja. Bien ahí. Porque cuando hay un error hay que, se puede solucionar. ¿O no? Porque si no nos quedamos siempre en el mismo. Vamos arriba. Señores. Laura no está. Laura se fue. ¿Qué temón? Ah, este es bueno. Laura está. No es que no está. Está. Porque el herrerismo quiere a Laura Raffo en el menú de candidato para el 2024. Ella ya lo dijo además hace unos días en un reportaje. Ella suena. Estaba sonando. Señaló desde el herrerismo el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez. La ex candidata, la intendenta de Intendencia de Montevideo es uno de los nombres que se manejan en la interna del Partido Nacional para competir con Álvaro Delgado. Mirá vos. Ahí. Pero hacen buena fórmula los dos. Ojo. Ojayo. Yo ando bien de asesor de... Bueno, así que la quieren en el menú de los... ¿Qué dijo Laura? Digo, está buenísimo. Está buenísimo que la pongan en el menú. Porque la comemos en dos panes. Raffo dijo, a mí me entusiasma mucho, estamos muy entusiasmados con esta idea de que me pongan en el menú. Ahora, si me ponen en el menú, que sea el plato principal y no una entrada olvidada. Vamos arriba, Laura. Ojalá que salga. Ya es lo que tiene una amiga presidenta. Somos íntimos amigos con Laura. Pero usted, ¿cuánto fue la última vez que le dio? ¿Comparten instancias? ¿Van a tomar café? Hemos tomado copas. ¿Vos sabés las copas que hemos tomado con Laura? ¿Qué toma, Laura? Es finillar. Ah, finillar. Yo grapa con limón. Mirá. Porque ella es muy de carnaval, íbamos a las murgas, todo. Mira. Laura, es gran amiga, pero de toda la vida. Y yo quiero tener una amiga presidenta. Porque nunca tuve amigo presidente. Bueno, de hecho, nunca tuvimos una presidenta. Nunca tuve... Tiene amiga la vice hoy. Ah. Con Beatriz viene también. Sí, con Beatriz tenemos mucho tablado hecho. Pepe también, si estuvo en la casa y todo. También. Yo voy a la chacra. Cuando quiero, voy. Ah. Voy de ahí, llego. Me sirvo un vaso de agua. ¿Pero por qué es amigo usted? ¿Compra influencias? Me consulta mucho. ¿Usted pone plata en las campañas? ¿Cómo? ¿Pone plata en campaña? No, 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 no. Pero pongo ideas. Ah, bien. No llego a todos los partidos. No, no, no. No estoy con... No hace diferencias. No, no. El que... Yo, por unos pesos... Soy incorruptible. Yo por unos pesos soy incorruptible. No, Montes. Bueno, alcalde de la ciudad de Buenos Aires prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Qué raro esto. No, estaba en la llave, estaba todo en discusión. Yo escuché las radios argentinas cuando venía a Colonia. Estaba este tema por todos lados. El alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, prohibió el uso del llamado en lenguaje inclusivo en las escuelas de la capital. Queremos simplificar la forma en que los chicos aprenden, dijo. Declaró. Y agregó que los docentes tienen que respetar las reglas del idioma español porque los chicos tienen que dominar el idioma tal cual es. Porque qué pasa también. No eso es lo que... Si estás de acuerdo o no. Sino que viste que hay... La mayoría de los estudios dicen que los botijas no saben leer. Acá y allá, en todos lados, no aprenden a leer casi. Leen mal. Entonces encima le pones un arroba. Y el botija no sabe. Si no sabe el común, imaginate con todos los chifles eso. Así que los chicos tienen que dominar el idioma tal cual es. Y es así. Porque no cuesta un carajo hablar bien. Vamos a tirar con todos los chifles. Ay, Monti. ¿Qué dices? No cuesta un carajo. Hay que hablar bien. Así que se puede decir que el lenguaje inclusivo... ¿Sabes lo que va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar? Se va a popularizar y va a explotar y todo el mundo va a hablar el lenguaje inclusivo. Porque a la gente donde le prohibís algo empieza a hacer eso. Claro, le gusta lo prohibido. Claro, si no le da... Nadie le da bola. Ahora con esto... Van a salir todos. Porque hay una cosa. Esas cosas del lenguaje que nosotros decimos, por ejemplo... Ahora no, pero el grunfardo de antes, todo eso. De querusa a la marluza. Isa. ¿Te acordás? Y ahora también hay uno del lenguaje de ahora que dicen... ¿Cómo es? ¿Y tú qué es eso? Que te dicen, vamos a comer... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los pelos? ¿Qué dicen? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dicen los peludos? ¿No dicen los peludos? ¡No! Y después dicen... Dicen este... ¿Qué dicen? Los chiquilines dicen, no me descansé, no me descansé. No. Todo eso se hace popular. Vamos a... Yo me perdí. Pero se hace popular. Todo ese lenguaje se hace popular porque la gente en la calle lo hace popular. Claro. No porque vienen y te olvidan en la escuela. A mí no vino la maestra y me enseñó, dirá, decide que no usa la marluza. Decide que no usa la marluza. Claro. Me enseñó el coso como va. Después yo le pongo el... Claro. La impronta. No, 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 no. No sé, quise decir algo de plancha, sí, pero no me sale. Yo soy muy culto, entonces no... Claro. ¿Vamos aquí a chocar ombligo? ¿Cómo? Tira mi plancha, a ver, ya que son tan crá. ¿Eh? ¿Planchalo? ¿A Gonzalo? Sí. Sí. Uy, allá en esos barrios difíciles. Problemático, como Marianit. En el barrio problemático. Este... ¿Estuvo Luis Fonsi en Uruguay? ¿Fueron? Estuvo. Estuvo. ¿Fuiste? No, no fui. ¿Sacó una foto en el cartel de Montevideo? Sí. ¿Fueron? Estaba en el hotel, enfrente. Mirá lo que dijo Luis Fonsi. ¿Qué? Siento que las mejores canciones aún no las he escrito. Sí, estoy de acuerdo, Fonsi, estoy de acuerdo. Que las mejores canciones las escribieron otras. Ah, viente muy. Las escribieron otras. Ah, no, se refería a las mejores canciones propias. Claro. Claro, que todavía no las escribió. Tranquilo, tranquilo, Luis ya va a salir, despacito. Bien, excelente. Esta sí que la pensó todo el fin de semana entre show y show. Ahora, igual les digo que para no haber escrito las mejores canciones, con este, con este, solo con esta se hizo, se paró para... No, esta no la escribió, tampoco. El resto de la vida. No la escribió, tampoco. Bueno, pero igual. Para tomar zampán toda la vida. La popular hizo, pero no. Yo estoy un año entero para creer la despedida de los cuity-cuity. Y no me dan ni saber lo que es, ni... También pasa lo mismo con Qué popote mi reina, con la banda mía. Con exitazos. Que tuve muchos éxitos. ¿Cuáles, por ejemplo? Ah, y lo extrañamos a la banda. No hay muchos éxitos, pero tengo éxitos que yo creo que todavía no escribí lo mejor. Ah, qué demás. Tengo canciones para salir que creo que van a ser lo mejor. Este, que todavía no se conocen porque no las saqué, pero tengo una para... ¿Tiene algo de la letra ahí? Sí, sí, tengo una que es, habla del amor entre un ciclista y otro. ¿Eh? Ajá. Se llama... En una carrera. Prestame la caramañola, se llama... Y después... Prestame la caramañola que se me desinfló la rueda. Tengo otro para Navidad. ¿Y qué tiene que ver? Para Navidad. No, 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 no. No, no, no. La caramaña que se me desinfló la rueda. Pero me salió... Tengo uno para Navidad porque siempre en Navidad hay que lanzar un tema porque ahí... Ay, sí, hay muchos vicencicos. Cuando pegan, sí, sacudiendo los pandulces. Ay. Y tengo otro para... ¿Para? Para Marianita. Ay, qué lindo. Fernando Pandul. A ver. Se llama... Te amo, lástima el basquetbolista. Y se marchó. Acá me manda un abrazo Walter, hincha de cerro para Montelongo. Decide que me agarre el... ¿Eh? ¡No! ¡Volte! ¡No! ¡No!